Hola Tauro, bienvenido al Camino Encantado. Hoy tengo para ti un especial para ver cómo los eclipses van a evolucionar sobre tu vida en los próximos días o meses. Porque la energía de los eclipses generalmente se prolonga seis meses o más. Vamos a ver qué tiene el Camino Encantado para ti con esas energías. Déjame decirte que en el caso tuyo particular, Tauro, estos eclipses se van a estar dando tanto en tu casa tres, que es en una casa de la mente y de los amigos, y la casa número nueve sobre las nuevas filosofías que estarían en tu mente en la vida. Antes de ir adelante, déjame recordarte que hay una energía poderosa que nos va a influenciar a todos, y es esta energía del planeta Marte, que va a estar haciendo algún tipo de influencia sobre todos los signos, a pesar de que va a estar fuertemente en Aries, pero nosotros también vamos a recibir, especialmente tu Tauro, esta energía a la que todos indudablemente vamos a estar expuestos. ¿Y qué significa eso para ti? Significa pues que tenemos que hacer uso de nuestro buen juicio y fomentar la paciencia en nosotros, porque esa es una energía de mucho fuego, de mucha guerra y de mucha iniciativa, pero también en una forma negativa puede influenciar en nosotros con relación a nuestra paciencia. Entonces tenemos que hacer valer manejarnos en esa energía marciana para que no nos agarren mal parados. En el caso tuyo, como habíamos hablado, tenemos que tu casa nueve y tu casa tres son los que van a ser afectados en este eclipse. La casa número tres tiene que ver con los amigos y en el caso tuyo, esa parte que tú tienes tan jovial, que te gusta comunicarte, que te gusta tener grupos de amigos, etc., es la parte que tú vas a estar replanteándote, vas a replantear ese círculo de amigos, esa cadena de gente que tienes incluso hasta por internet. Todo eso es lo que se va a ver más afectado, porque te estás dando cuenta, o el eclipse te va a dar cuenta de que estás retardando tus metas, que las estás obstaculizando y perder quizás un poco de tiempo en eso, y algunas veces te estás replanteando también que hay en ese grupo de amigos gente que no aporta en el sentido de ideas o buenos consejos, etc., o que realmente llega un momento en la vida pues que uno tiene que hacer esas separaciones, quién te conviene en tu vida y quién no. Entonces, por ese lado, eso te ha traído un poco de estancamiento, y en eso es que el eclipse va a estar trabajando. Tú vas a sentirte un poco estancado, pero también es por las energías. En estos días es un momento para reflexionar sobre hacia dónde dirigimos nuestras metas, y las tuyas se han visto un poco estancadas, quizás has perdido un poco de energía. En ese sentido, no te has dado cuenta, aquí te estamos abriendo los ojos, Tauro, para que puedas abrirte sin obstáculo en este camino. Bueno, los próximos, las próximas tres a cuatro semanas hay muchos planetas que retrogradaron el mes pasado y que también están haciendo una influencia además de los eclipses. Y en este sentido, uno de los planetas, incluso tuyo, tu regente Venus, es uno de los que más fuerte va a trabajar en ese sentido, de ese replanteamiento de personas queridas, amigos, vecinos, familiares, hermanos. Hay ahí un replanteamiento, una manera tuya de ver las cosas de lo que más te conviene. También te está diciendo que una vez que tú termines con esa fase, que te vas a ir definitivamente a esa pausa. Y es porque no solo están retrogradando Venus, que es tu regente, pero otros planetas que te están invitando que para conseguir estas metas, estas metas que tú tienes en la mente, tienes que hacer una pausa en tu vida, en tu mente, replantearte nuevos asuntos. Es la pausa como definición de lo que es retrogradaciones y son muchos planetas que retrogradan. Te está diciendo que revises tus metas, incluso las vuelvas a poner, poner en orden las prioridades que tienes con respecto a esas metas. Quizás si alguna no se te dio, es que necesita un replanteamiento, necesita que sea reestructurada de nuevo o llegar a ella a través de un camino distinto. Entonces, se te está diciendo, por supuesto, que reorganices, replantees, revalores, reescribas. Toda esa situación, tómate tu tiempo, haz una pausa y una vez que tú pongas en orden todas esas cosas, aunque te tome un poquito de tiempo, tú vas a estar listo para que dentro de tres a cuatro semanas todo empiece a funcionar de la manera. Tú eres un signo muy práctico y esa practicidad a veces te deja poner en un lado los detalles. Y entonces, ahí es donde tú tienes que tomarte esa pausa para esa practicidad, llevarla a su fin, pero también con unos pasos previos más seguros y que te des cuenta de los detalles en dónde estás errando y en dónde puedes dejar las cosas como están y seguir avanzándolas, pero revísalas porque es tiempo para eso. Además de esas revisiones, acuérdate que estamos en tiempos difíciles y esos tiempos difíciles muchas veces requieren que nosotros y con esta energía marciana que va a estar haciendo sus estragos, si el fuego, esa es una energía de fuego, si ese fuego entra en una energía de tierra como la tuya, bueno, puede crear ciertos incendios, o sea que tienes que tratar de hacer tus metas, poner en preaviso todas las posibles ventajas y desventajas para que tú puedas evolucionar favorablemente. Deja atrás tu disgusto que tienes con las cosas como no se te han dado hasta ahora porque te vienen pequeñas ganancias, pequeñas batallas que vas a conquistar, pero van a ser como una etapa preparativa para triunfos más grandes. Así que toma esas cosas con un poco, no dejes que la impaciencia se imponga porque vas a salir adelante con asuntos de todo tipo, de toda naturaleza que te van a causar muchas alegrías. Las competencias que tienes en los asuntos de trabajo tienes que bajarles un poco el tono porque a veces de adversarios de trabajo pueden convertirse inclusive hasta en enemigos nuestros y no estamos en un momento como para aguerrear con esas energías como esta Marte que vamos a tener sobre nosotros. Tenemos que usar uso de nuestro poder de convencimiento de una manera con astucia, pero tratar de no sacar nuestras frustraciones y dejarnos llevar quizás por una competencia agresiva. O sea, usa mucho la razón por sobre la emoción y tú verás que vas a estar muy satisfecho con los resultados. También te cae esta canalización que te estoy haciendo ahora también no solamente en esa casa de amistades, nuevos amores también vienen para ti y para aquellos que están solteros. Solamente que en este sentido, si estas cartas las llevamos, las llevamos al plano del romance y del amor para aquellos que están solteros, no se dejen nublar por situaciones que a ustedes, ustedes lo puedan ver muy emocionante y muy agradable a alguien que llegue a sus vidas. Dejen un poquito de tiempo, denle la bienvenida a esa posibilidad porque van a tener muy buena suerte para eso, para encontrar a alguien que se van a sentir muy bien. Pero para estar seguros que eso en realidad va a agarrar un buen camino, decen su tiempo también para conocer a esa persona que están trayendo a su vida, decen un poquito de tiempo y tomen eso algo muy realístico, analicen bien esa situación porque en alguno de los casos pudiéramos sentirnos un poco defraudados o que no era exactamente lo que queríamos. Pero van a estar de suerte, las personas van a venir, pero tienen que tener en cuenta ese pequeño detalle. No se vayan así a lo rápido, tómense una pausa. Muchas noticias buenas, maravillosas que van a venir a futuro, una vez que pasen un poco todas estas energías tan fuertes, una vez que ustedes hayan canalizado y hayan puesto sus pensamientos en orden, sus metas en orden, revisar todas esas cosas. Van a tener noticias muy beneficiosas que quizás tengan que ver con aquellas personas que se están retirando, que van a poder hacer buenos arreglos con lo que es relacionado a sus pensiones, también en contratos que vayan a entrar con muy buenas expectaciones. Entonces, en fin, y en asuntos financieros también se van a ver muy, muy beneficiados. Se les dice también que abran un poco su mente en esa casa número 9 sobre, por ejemplo, no se crean solo que su pensamiento o las filosofías en las cuales ustedes han desarrollado sus creencias, sean las únicas y las que ustedes acepten. Ábranse un poco también hacia lo nuevo, hacia las nuevas cosas. Lean, busquen, infórmense. Es un buen momento para aprender, para estudiar, para avanzar. Aquí te dice que la fuerza no es la llave para abrir las puertas. Use más bien un poco de mano izquierda, como decimos en algunos países, y verán que van a conseguir más cosas con un poco de dulzura que con vinagre. Así que, aunque no veas en este momento, aunque no veas en este momento que todas estas cosas se pueden hacer realidad, mira las cosas desde más alto, y si ves como se dice el panorama desde una altura, no te vas a perder la prosperidad que viene para ti. Así que, vamos a ver qué más tiene para ti el camino encantado, Tauro. Suelta controles, controles. Tú sientes control por tus amigos, que quieres ser tú el que dirija el grupo, el que tiene que reunirlos, el que se disgusta si no pueden fallar las otras personas a tus citas, etc. Baja un poco ese tono, deja esa parte controladora tuya, pon esa energía hacia tus metas, pon esas energías hacia ti mismo, modera tu comunicación, modera un poco ese intelecto tuyo que a veces escapa y es muy parlanchín, pero no parlanchín de la voz, sino el parlanchín de la mente. Haz lo que pare, que pare ese parlanchín. Escucha tu voz interior, desarrolla tu sentido común. Dejas atrás muchas amistades, muchas situaciones que replanteándote en estos días que te van a dar esa pausa y que la debes conducir hacia eso, razonas sobre tu existencia, para dónde vas. Es tiempo de preparación, es Tauro. Cualquier cosa que tú estés haciendo, independientemente de lo que seas, le pongas, no le pongas tiempo, busca un poquito de tiempo y prepárate, porque eso es lo que tenemos que nosotros no perder, no perder esa meta o ese objetivo, prepararnos espiritualmente, mentalmente, porque tenemos que torear esas energías y dejarnos fluir como nosotros mejor podamos para poder tener una salida que nos favorezca. Siempre hay una puerta abierta para ti, aunque no la veas, pero es por la falta de una reintrospección interna, o sea que se requiere que detengas un poquito la velocidad en que vas. Bájale a esa velocidad y tú verás que vas a encontrar soluciones, vas a encontrar salidas. Es un tiempo para ti, aunque no lo veas en este momento, pero que te va a dar la oportunidad de que te abras en tu mente y que saques ideas productivas, es buen momento para los viajes, es buen momento para los negocios, es buen momento para ti para firmar contratos, para pedir información, para que te llegue eso que tú estás esperando, para arreglar asuntos de pensiones y de retiro, si estás en ese caso de retirarte y abrir tu mente a las nuevas cosas. Gracias por estar en el Camino Encantado, gracias por suscribirte, gracias por dar like y recuerda de darle a la campanita para que te avise inmediatamente otro video se abra para acá en el Camino Encantado para ti.